Ya me voy Estoy muy lejos, vine a despedirme Solamente Dios sabe si algún día tenga que volver Ay, te dejo todo, no me llevo nada ¿Pa' qué quiero cosas que al final del tiempo Me hagan padecer? Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera ¿Para dónde ir? ¿Para dónde ir? Voy a caminar Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo Te puedo yo olvidar ¡Para ver si así Gracias por ver el video.